Hoy día, primero de agosto, mis ganancias del mes de julio son 6.700 soles. Taxista deja impacto a todo TikTok al revelar la increíble suma que factura en un solo mes. Un conductor de taxi reveló el monto que ganó en un mes y conmocionó las redes sociales con tremenda cifra. Un taxista peruano de la ciudad de Trujillo alborotó las redes sociales luego de revelar el cuantioso monto que recaudaría en un mes, transportando personas en dicha ciudad. El conductor de taxi grabó un video que luego lo compartió en su cuenta de TikTok en el que aparece enseñando un cuaderno con el registro de cada una de las ganancias que obtuvo durante su jornada laboral elaborando así un cronograma día a día. En el clip viral se puede ver una lista larga enumerada del 1 al 31 que significaría cada uno de los días del mes de julio en donde anotó el monto recaudado y al costado la ganancia líquida es decir, descontándole la gasolina que invirtió. En tal sentido, el hombre había ganado un total de 6.700 soles líquidos en tan solo 27 días de trabajo. No obstante, el taxista explicó que todavía le quedaban 4 días para terminar el mes de julio pero que no podía continuar porque se sentía muy estresado y cansado. No trabajé estos 4 días por el tema del estrés ya me sentía demasiado cansado gente ya no tenía ganas de trabajar por más motivado que me haya sentido no pude llegar a lo que tanto me he propuesto acá pero me siento feliz a pesar de todo eso me siento feliz por lo que este mes me he superado más que otros meses y estoy recontento por eso porque me he superado gracias a lo que habla Brian Tracy en el Seminario Fénix sobre las 20 preguntas ¿Y tú? ¿Qué opinas de este método? Déjanos saber en la cajita de comentarios si te gustó el video dale like y suscríbete